Flaquita Y me acuerdo de ti Y aunque ya no te tengo Porque ya te perdí Yo le pido a mi ángel Que te cuide por mí Que todo en mi vida Se ha tornado gris Hay un grito en mi pecho Que te quiere decir Que ya vuelvas conmigo Yo no vivo sin ti Yo no existo sin ti Yo no sirvo sin ti Regresa a mí Regresa a mí Yo te necesito Para ser feliz Regresa a mí Regresa a mí Yo te necesito Para ser feliz De un jardín La flor más bella Que un día pude yo cortar Y hoy De mis días la quimera Difícil de realizar Mas yo sé Que de tu sueño Y mi cantar Nadie Nadie nos podrá ya separar Porque todo en mi vida Se ha tornado gris Hay un grito en mi pecho Que te quiere decir Que ya vuelvas conmigo Yo no vivo sin ti Yo no existo sin ti Yo no sirvo sin ti Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Yo te necesito Yo te necesito para ser feliz Regresa a mí, regresa a mí Yo te necesito para ser feliz Gracias por ver el video